Ley 31. Controlar las opciones. Hacer que otros jueguen en la palma de nuestra mano. Esta ley se basa en crear un sentimiento de importancia. Debemos crear la sensación de que las cosas se desmoronarán sin nosotros. Cuando descubran nuestra importancia podemos ofrecer dos opciones. Nos mantenemos alejados y sufren las consecuencias o regresamos bajo nuestras circunstancias. Para aumentar las posibilidades de que sigan el comportamiento que queremos, podemos mencionar varias posibilidades y asegurarnos de que la que más nos favorece sea la más atractiva. Otro truco que podemos usar si es el tipo de persona con la que tenemos una relación antagónica, es forzar la resistencia, empujarlos a, elegir, lo que queremos que hagan, aparentando abogar por lo contrario. El objetivo es alterar la situación de forma que cuanto más tiempo pase, más ventaja tengamos respecto a nuestros competidores. Una variación de esta técnica es subir el precio cada vez que el comprador duda y pasa otro día. Esta es una excelente táctica de negociación para usar con los indecisos, quienes caerán en la idea de que están obteniendo un mejor trato hoy que si esperan hasta mañana. Algunas de las otras tácticas que nos recomienda Robert Grein son, el hombre débil en el precipicio. Esta táctica es similar a la de establecer varias opciones para que elijan la que queremos, pero cuando se trata de un adversario más débil e indeciso tenemos que ser más agresivos. El autor nos recomienda usar el miedo y el terror para impulsarlos a la acción. Esta táctica es útil cuando lidiallamos con alguien que busca cualquier excusa para posponer sus decisiones. Brothers in Crime. Atraemos a nuestras víctimas a algún esquema criminal, creando un vínculo de sangre y culpa entre nosotros. El objetivo es crear una relación que no les permita traicionarnos y que a la vez les fuerce crear un frente común, es parecido al método que usan muchas mafias. Llevan a sus miembros más jóvenes a cometer algún crimen y con ello crean un vínculo, así como algo que usar en su contra en caso de traición. Si añadimos algún ritual al proceso, podemos aumentar el peso del vínculo. Por ejemplo, los yakuza usan el sakazuki, que es compartir una copa de sake con el significado de formar parte del grupo como subordinado. La táctica del abogado. El abogado lleva a los testigos a decidir entre dos posibles explicaciones de un hecho, y ambas abren un hueco en su historia. Tienen que responder a las preguntas del abogado, pero digan lo que digan, se lastiman. La clave de este movimiento es atacar rápidamente, negarle a la víctima el tiempo para pensar en un escape. Mientras se retuercen, cavan su propia tumba. Esperamos que haya disfrutado de nuestro resumen, y le recordamos que puede leer el resto del resumen y miles de resúmenes de los mejores libros de más de 29 temáticas diferentes si sigue los links en la descripción.